Música Sé que yo te sé llorar Y ahora estoy arrepentido Vivimos el ayer Y vivamos el presente Sabes que no te he olvidado Fui borrado de mi mente Y no logré olvidarte Ni con otros besos No logré arrancarte de mi pensamiento Y no logré olvidarte A pesar del tiempo Música 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 No logre olvidarte No logre olvidarte No logre arrancarte de mi pensamiento No logre olvidarte 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 No logre olvidarte